Pregunta Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red se prepara José Luis Alarcón de ESPN Buenos días presidente hablando un poco escuchándolo todos estos temas de financieros económicos y demás ¿cómo se ha tratado el tema mental en el grupo y en realidad en toda la organización de Atlético Nacional porque para nadie es un secreto los días van pasando del encierro, del aislamiento y esa desesperación y esa incertidumbre le puede uno jugar malas pasadas Yo creo que esto es parte de un todo lo primero tiene que ver con lograr mantener al grupo de jugadores activos, conectados dentro de las limitaciones propias de esta situación yo creo que es bien bien importante el haber logrado haber establecido antes de poder anticiparnos las rutinas individuales las rutinas colectivas y poderles haber puesto en sus apartamentos en sus casas algún tipo de equipamiento que les permitiera complementar y fortalecer su trabajo físico el cual obviamente pues es limitado el fútbol el fútbol se juega con balón pero dentro de todo es la forma de que estén activos y puedan mantener unas rutinas de preparación física que también lo físico hacer ejercicio estar haciendo este tipo de actividades también ayuda en lo mental en las tardes de manera frecuente no permanente ni diaria pero sí con relativa frecuencia hay charlas cohesionales charlas en las que participan invitados especiales desde gente que sabe pues de los temas mentales hasta incluso pues personas no sé humoristas por decir algo para tener charlas un poco más distendidas y también charlas dirigidas por el profesor Juan Carlos en temas tácticos en temas del juego en temas de videos tratando mantener permanentemente el grupo cohesional contamos también con nuestra psicóloga apoyando el resto de áreas y estructuras estos pelados de fútbol formativo es muy complicado porque son pelados que muchos de ellos vivían aquí en las casas club algunos de ellos tuvieron la oportunidad de volver a sus casas durante esta situación otros no tuvieron la oportunidad entonces cada persona cada ser humano es un nivel independiente y hemos estado como club tratando pues de acompañar de la mejor manera pues a todas las personas porque insisto siempre se piensa en el en el futbolista del equipo para que hay mucha gente que de pronto ustedes no ven que también están sufriendo esta para que lleva muchos días prácticamente inactivo y eso afecta la salud mental de muchas personas me gusta mucho la posición de Julián y así preguntan en guarne presidente no se preocupe pregunta José Luis Alarcón de ESPN se prepara Daniel Henao de gente pasión y fútbol presidente un abrazo un abrazo grande antes de hacer mi pregunta recuerde responder la que quedó el profe J por ahí suelta ya sé que la decisión del torneo la toma la E mayor pero para nacional cuál sería el torneo indicado para reactivar el fútbol en nuestro país presidente yo me quiero referir más que todo es una frase que usted citó empezando el conversatorio porque afirmaba que las que se tomaron al inicio y por hoy son insuficientes se alarga y las ideas y los recursos se agotan en sí hablando en números hablando en cifras y en tiempo cuánto tiene nacional para aguantar esta crisis hablamos de meses de semanas cuál podría ser ese periodo de mitigación para Atlético Nacional para encender una alerta roja en el tema financiero bueno la primera vuelvo al tema ¿cuándo arranca el torneo? es que si si ustedes me responden esa puedo responder la segunda si no es imposible si el torneo arranca la semana entrante yo te digo que es imposible yo te diría que el el formato ideal para mí es el mismo ¿cierto? tener los dos mismos torneos las reglas de juego claras pero si el torneo por decir algo arranca en agosto en septiembre pues ese formato no es válido entonces el sistema el formato de torneo la cantidad de fechas si es todos contra todos si es cuadrangular si son dos cuadrangulares va a depender única y exclusivamente de cuándo haya una fecha y yo sobre una fecha si me siento pues sería atrevido de mi parte decirla si algo me ha impresionado por estos días de encierro familiar y de conversación con los amigos y con los conocidos por por estas herramientas tecnológicas es la cantidad de expertos en coronavirus que han salido todo el mundo es experto y todo el mundo opina y dice y particularmente en el tema del fútbol hoy el que tenga ese dato del reinicio de la liga la verdad que no lo dé porque es el dato que más queremos y que más esperamos todos en el fútbol creo que desde los aficionados que imagínense en este encierro que tan bueno podría ser estar viendo futbolito todos los días pero paradójicamente encerrados y sin fútbol lo segundo no este mes pues abril abril era el mes donde básicamente nos daría para aguantar pero ya a partir de abril va a ser muy difícil por lo que les decía nosotros los ingresos están aparte pues del tema de transferencias de derechos deportivos prácticamente el 50 55% de nuestro ingreso está representado por asistencia al estadio toda la publicidad que se genera alrededor del día del partido tres patrocinios y cuatro venta de productos y de merchandising oficial del club en las tiendas verdes los cuatro ingresos están en este momento en cero y se mantiene esa esa carga de unos costos fijos de un 80% entonces abril es ya para nosotros es muy complicado donde ya el agua la tenemos por encima de la nariz Pregunta Daniel Henao de Gente de Pasión y Fútbol se prepara Leonardo Chica de Nacional de Pasión Gracias David presidente buenos días habla usted del tema económico y la Conmebol es digamos tirun salvavidas a ustedes y a los equipos de Sudamérica en general ¿ya hicieron uso de esa opción del 60% que Conmebol les da por los derechos de participación o cuándo está destinado para que ese dinero les llegue? Gracias Sí esa fue una gestión que se hizo entre los presidentes de la DIMAYOR y la federación con Conmebol la Conmebol dio buena respuesta de anticipar unos recursos pero no es plata nueva eso es muy importante esa plata no llega pues como un regalo como algo nuevo es una plata que ya estaba presupuestada que debería haber entrado en un mes normal en el mes de junio y en este caso va a entrar en el mes de abril de acuerdo a la información que tenemos de Conmebol eso va a entrar muy seguramente esta semana la semana pasada el viernes en la tarde hicimos unas pues papeleo radicamos unos documentos y eso debería estar entrando muy seguramente esa semana y es parte de la respuesta a la pregunta anterior de José Luis porque eso es lo que nos permite seguir ahí como ajustando y teniendo ahorros para sobrevivir este mes de abril Pregunta Leonardo Chica de Nacional Espación se prepara Carlos Arboleda Radio Red Gracias David Presidente un cordial saludo espero que tanto usted como su familia se encuentren bien en este aislamiento que tenemos Presidente un par de preguntas la primera porque sigue preocupando las declaraciones que cada vez salía a dar el presidente de la de mayor esta vez en torno al posible a la posible sugerencia que le quiere hacer al gobierno de aumentar el porcentaje de impuesto que se le cobra a las casas de apuestas para que se le destine una parte al deporte en este caso al fútbol eso no sería de pronto espantar un poco a unos patrocinadores fuertes que ustedes ya tienen pero me gustaría que me precisaras más cuál es el tema se conoce una carta en la que el doctor Vélez le quiere sugerir al gobierno nacional que el impuesto que pagan las casas de apuestas que en estos momentos es del 7% se aumente para que esa diferencia del 7% sea repartida entre los deportes que son susceptibles de apuestas y en una parte obviamente iría hacia el fútbol pero no sé habría que entender bien el planteamiento porque aquí hay un tema de hace muchos años y es un tema muy jurídico de cómo estas casas de apuestas a quienes en nuestro caso particular tenemos una de ellas como uno de nuestros grandes patrocinadores y total pues gratitud por todo el apoyo que nos han dado y en general es un sector que ha venido acompañando al deporte pero en Colombia particularmente lo que tiene que ver con el fútbol hay una situación muy específica de la forma en que Coljuegos entregó la operación de las apuestas a unos terceros y el tema de la explotación de las marcas de los equipos de fútbol entonces es una pregunta que hay que hacer con mucho más profundidad mayor contexto porque no es tan simple así como responder si estás de acuerdo o no estás de acuerdo aquí hay un tema importante y es que unos derechos se entregaron por parte de Coljuegos y hay unas inquietudes que se han venido desde hace muchos meses discutiendo entre la Di Mayor y Coljuegos y creo que la cosa va más por ahí lo que sí es claro es que lo que se le ha pedido al gobierno es simplemente nada especial yo creo que hay sectores prioritarios sociales de salud de mucho más impacto pero yo creo que en nuestro caso necesitamos es que medidas que se han aplicado por ejemplo a espectáculos musicales puedan también aplicar para el fútbol Pregunta Carlos Alborlea de Radio Red se prepara Jorge López de Deportes Chicho Betancur Presidente con el saludo cordial buenos días todavía cuando usted llegó a dirigir al cuadro atlético nacional desde esta presidencia del área administrativa usted siempre dijo expresó que quería construir el mejor equipo de América ante esta circunstancia impulsable absolutamente por todos por lo menos el objetivo inmediato a donde apunta entonces ese nuevo no no pero yo no recuerdo haber dicho eso yo nunca he dicho eso lo extraje del periódico colombiano una página o por lo menos un artículo de su momento de buscar aterrizar finanzas de Atlético Nacional construir el mejor equipo no 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 Nacional es uno es uno de los mejores equipos de América sería bastante arrogante de mi parte yo pretender decir eso no para nada Nacional tiene que recuperar el sitial en América que es diferente recuperar el sitial pero yo desconocer la historia la gran historia que han hecho tantos presidentes que han pasado por Atlético Nacional no solamente Juan Carlos que fue el último que lo llevó a grandes niveles sino de ahí para atrás tantos presidentes sería bastante falto pues de humildad de mi parte pues no tengo ni la fórmula ni la varita mágica pero entonces presidente para el virtual que si no me dice entender ese ese gran nuevo objetivo digámoslo así obviamente que es pasar esa circunstancia con todas las novedades y las dificultades que va presentando el día a día pero entonces ese gran reto además de poder superar este momento ¿cuál tiene usted planeado con Atlético Nacional? No esto es una empresa esto no es personal esto no es de una persona esto es de un equipo de trabajo de una familia que trabaja todos los días por seguir recuperando la sonda del éxito deportivo y la sostenibilidad financiera veníamos en un año donde veníamos liderando un torneo siempre con situaciones por mejorar pero estábamos positivos porque veníamos cumpliendo los objetivos de corto plazo que teníamos para el año 2020 y como decía hace unos minutos avanzábamos en un proceso de recuperación financiera el año 2019 fue un año bien importante en ese proceso si bien todavía manteníamos algunos números en rojo pues se cumplían las metas financieras los indicadores que nos habíamos fijado el año 2020 era un año muy importante para recuperar la sostenibilidad financiera y lograr de finiquitar una serie de compromisos y obligaciones del pasado que todavía nos 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 desgastaban me refiero a demandas a indemnizaciones a rescisiones de contratos que tuvimos que hacer por allá en el 2018 que todavía estábamos honrando pues las obligaciones obviamente esto nos nos afectará pero aquí más que quedarnos pues lamentándonos o buscar no sé excusas cierto o echarle pues digamos toda la culpa al tema pues de la pandemia tendremos que adaptarnos y en la medida en que vamos conociendo las consecuencias de todo esto pues adoptar las medidas que se requieran para volver a reestructurar ese plan que teníamos trazado inicialmente Atlético Nacional es un club grande de América yo creo que cuando uno viaja con el equipo tanto en lo deportivo como en los temas de conmébola sí lo reconocen Atlético Nacional ha logrado dos veces ser campeón pues de América y en ese sentido lo que tenemos que hacer los que estemos acá mientras estemos es trabajar bajo objetivos comunes pero nunca pues con individualismo de creer que una persona en este caso el presidente tiene la fórmula mágica Pregunta Jorge López de Deportes Sicho Betancur se prepara Juan Felipe Velázquez de Babel Gracias David presidente ¿qué tal? Buenos días para usted para todos mis compañeros agradecerle también por la gestión que están haciendo de parte de Atlético Nacional algunos de los colegas con esta emergencia sanitaria que han tenido precisamente los vendedores algunos de la logística algunos de la prensa porque también hay que decirlo y encaminándonos ya al tema presidente en el 2012 cuando llega Juan Carlos Osorio y hasta el 2016 cuando Atlético Nacional levanta el título internacional el equipo era una institución que no sufría en el tema económico luego se le da un manejo administrativo que marca la diferencia y posterior a eso llega usted presidente y le toca recibir un equipo que sufría en el tema económico que tenía malas contrataciones en el plantel deportivo que tenía líos ante la FIFA que no le pagaban deudas como los equipos brasileños y usted es un berraco presidente porque ha sabido sacar esto adelante le toca vivir este tema de la pandemia le toca reducir gastos pero aún así le toca seguir gastando porque ustedes hacen una una presencia notable en el tema de la solidaridad eso hay que aplaudirse lo presidente y aquí estamos precisamente para eso porque no todo es malo en Atlético Nacional hay cosas muy buenas la pregunta presidente ya si la de mayor citara a los presidentes de todos los clubes para declarar de cierto el campeonato este que se inició y que apenas se alcanzaron a jugar ocho fechas ¿cuál sería la posición de Atlético Nacional teniendo en cuenta que es líder del campeonato y qué piensa usted en lo personal si de pronto es viable esta oportunidad de pronto de declarar lo cierto ya que no hay fecha de reiniciación bueno frente a tu primera reflexión sí no aquí hay que estar siempre mirando para adelante y solucionando aquí no se puede quedar preocupándose por los problemas sino que hay que ocuparse de las soluciones situaciones de sostenibilidad es que yo creo que cualquiera de ustedes en estos días ustedes creo que son los mejores ejemplos cada uno en sus grupos o en su individualmente de lo que significa gastar más de lo que a uno le entra y eso fue lo que pasó en Atlético Nacional y en medio pues de tanto éxito se empezó a gastar de una manera diferente también se abusó del club hubo mucho abuso por parte de terceros con negociaciones muy complicadas donde desafortunadamente el único perjudicado es el club y el club ha cumplido en todo lo que corresponde nosotros no tenemos pues ninguna situación por ejemplo laboral de este tipo por algún tipo de incumplimiento y hemos venido solucionando el tema de los cobros en FIFA yo creo que no hay que ponerle pues mucho misterio yo se volvió así uno cree que fútbol es lo que nos gusta a todos y la pelota y los 90 minutos y cuando uno está en esas posiciones dirigenciales se da cuenta que esto es más un tema de abogados y de financieros últimamente el tema con mercados como el brasileño se han vuelto complicados prácticamente todas las últimas negociaciones que hemos tenido han terminado con temas pues de reclamaciones ante FIFA pero bueno la FIFA en ese sentido es muy clara y muy expedita y permite ir recuperando esos dineros se demoran pero terminan por llegar frente a lo otro no insisto incertidumbre son muchas las cosas que se especulan yo leo y leo cosas y de verdad digo de dónde sacan tanta cosa que ni siquiera hemos hablado los presidentes nosotros todos los días tenemos reuniones diversas colectivas o llama uno al presidente la dimayora a preguntarle yo sé que él está trabajando en diferentes escenarios plan A plan B plan Z todos los planes para dependiendo de lo que salga de una fecha cierta de si se va a jugar de una forma o de otra podamos ajustar puede ser un calendario yo creo que en lo que si hay consenso en la totalidad de los clubes en que todos queremos jugar no vemos la hora de volver a estar en la cancha entrenando pero primero es la responsabilidad social que tenemos aquí no podemos ser egoístas y aquí lo primero es acatar es cumplir con todas las medidas de autoprotección de autocuidado fuimos uno de los primeros clubes que se pronunció frente a este tema pues de la pandemia fuimos uno de los primeros clubes que paró actividades y en ese sentido estamos listos para volver a las canchas pero siempre respetando los protocolos porque acá no estamos defendiendo el interés de nacional ni el grupo colombiano el interés de un país de todos los habitantes de Colombia es lo que tenemos que insistir que es lo prioritario la salud y la vida de todos pregunta Juan Felipe Velázquez de Babel se prepara John Hill de Colmundo Radio presidente muy buenos días todavía buenos días para todos ante las posibles condiciones bajo las que se puede reiniciar el campeonato teniendo en cuenta que una de esas condiciones puede ser sin público ustedes han pensado en planes para los abonados ellos tienen bastantes dudas con respecto a lo que puede suceder de aquí en el futuro con ellos que ya habían comprado pues todo un semestre de partidos todo se ha venido analizando y revisando pero solo se podrá concluir de manera definitiva cuando tengamos certidumbre cuando sepamos cuando se reinicia el torneo y cuando sepamos bajo qué formato cuál sería el modelo para continuar esta Liga 1 dependiendo de eso deberemos adoptar las decisiones que que correspondan bueno pregunta John Gilde Colmundo se prepara Juan David Londoño bueno parece que ok John no está pregunta Juan David Londoño se prepara Julián Césped de Wynn presidente con las buenas casi tardes para usted y para todos le preguntaba la semana pasada al profesorio que si por alguna circunstancia la de mayor decretaba que Nacional fuera el campeón pese a las pocas fechas que se había jugado el que pensaba y respondía que pues él quería competir y ganar en la cancha o que el mejor del torneo ganara en la cancha ¿cuál es la posición suya al respecto de esta misma pregunta o esta misma posibilidad dado el caso que se llegara a suceder? veo que va Juan un saludo muy en la misma línea de la pregunta anterior pues yo creo que esa medida que se tomó creo que fue en una liga en lo que conozco no sé si más se ha considerado en ligas donde se había disputado más del 80% del torneo aquí todas las decisiones con respecto a lo que deba pasar deben tomarse primero en consenso se toman por consenso de los clubes que estamos participando en este torneo en este caso los 20 clubes nacional y los otros 19 y segundo insisto para mí lo más importante o a la vez lo más difícil todas las respuestas que uno acá da todos los planteamientos que uno hace en el día a día en la parte administrativa en la parte directiva tienen fecha de vencimiento aquí cada 24 horas salen cosas nuevas salen temas nuevos que nos invitan a cambiar lo que previamente habíamos decidido en la medida en que haya certidumbre frente a la finalización de esta etapa de aislamiento yo creo que podremos dar respuesta de manera contundente clara transparente a los temas de reinicio o de sistema de campeonato porque es que todo es responder frente a hipotéticos escenarios y la verdad pues no me siento bien respondiendo sobre cosas que no sabemos si van a pasar porque después me tendré que retractar de ellas esperemos que se defina qué va a pasar con el manejo de esta emergencia ya hoy sabemos que el aislamiento continúa prácticamente hasta finales de abril y seguramente en las próximas dos semanas el presidente de la república anunciará qué sigue después de esto y dependiendo de lo que anuncie ahí podremos con gusto conversarnos conectamos y les cuento qué piensa Atlético Nacional hace tres semanas cuando se nos consultó por un sistema de votación dijimos que queríamos que continuara el mismo torneo pero cuando votamos por eso creíamos que eso se reactivaba antes en la medida en que no se reactivó esa decisión esa votación de hace tres semanas ya no tiene ninguna validez Pregunta Julián Céspedes de Wynn y por último se prepara John Hill de Colmundo Presidente un abrazo grande yo voy a tomarme el atrevimiento de hacer dos preguntas pese a que llegué de último soy de los últimos de preguntar estaba en otra actividad del canal Presidente quiero preguntarle primero por el tema de los representantes aquí qué papel juega si alguien recibe dinero en cualquier negociación con los jugadores si alguien está llamándolos constantemente si alguien está buscándoles el dinero a los jugadores bien o mal ganada bien como sea son los representantes aquí qué opinión tiene de ellos cuál es el papel de ellos qué proponen ellos lo han buscado qué le han dicho uy Julián qué pregunta pues le cuento que se desaparecieron le cuento que yo en una semana normal más o menos recibía en una semana normal sin mentirles sin ser exagerado 20 30 llamadas de llamadas o chat de representantes le cuento desde que entramos en esta situación no han sido sino dos de ellos dos contados con esa actitud los que han aparecido los que han estado pendientes los que han manifestado mensajes de solidaridad no solamente con el club sino con la situación que vive en general el fútbol colombiano y en ese sentido gratitud también con ellos dos porque de resto pues no de verdad que eso es un tema que inquieta impacta se cuestiona uno bastante porque en las épocas de las vacas gordas han estado ahí en las épocas de las vacas placas la verdad que los he extrañado esa era una y la otra presidente ve viable el tema del que se ha venido hablando en el que se junten los 20 equipos no sé si en mayo no sé si en junio cuando esto empiece a mejorar para culminar el torneo y ve viable que sea el departamento de Antioquia por los escenarios que tiene por Itagüí por Envigado por Río Negro por el mismo Atanasio Girardot Julián ese tema se mencionó en en medios de comunicación cierto en algunos cuentas de redes sociales pero la verdad y participo de un comité especial de la VIMAYOR en el que participamos seis presidentes ese es un tema que no se ha debatido a profundidad en su momento se estaba revisando creo que una iniciativa que se había planteado no recuerdo si era por la liga inglesa o algo así una liga europea y el tema se mencionó pero en ese sentido es el presidente Vélez nuestro vocero autorizado quien con Vladimir quien con el canal en este caso Wynn que tiene los derechos tienen toda la legitimidad para revisar yo creo que siempre si a uno le preguntan como club que quiere Nacional Nacional quisiera que se mantenga el mismo sistema de campeonato Nacional quisiera poder jugar con público porque tenemos como lo preguntaba ahora uno de los compañeros tenemos un gran número de abonados expectantes de poder volver pero no podemos ser egoístas ni individualistas no solamente lo que quiera Atlético Nacional sino entender los sacrificios y las contribuciones individuales y colectivas que tenemos que hacer para que esto pueda reactivarse ahora en la medida en que se tomen medidas en uno u otro sentido tendremos que ser superanalíticos como club hacer las propuestas que correspondan pero también tener la solidaridad para acoplarnos o adaptarnos a las medidas que se tomen obviamente para un club como Atlético Nacional ese tipo de medidas igual que para Juniors que para Millonarios pueden ser más complicadas por los niveles de asistencia que manejamos nosotros en nuestros partidos de local y cerramos con la pregunta de John Hilde con el Mundo Radio gracias David buenas tardes presidente primero para aclarar para aclarar un tema que conocí que usted también tomó una decisión de no recibir su sueldo renunció a eso como lo hizo el presidente de mi entonces es para para verificar si es cierto y eso es para aclarar la pregunta mía va con el tema del banco de Valcontex si usted va a utilizar ese préstamo ya que la de Mayor está haciendo gestión para que ustedes tengan esa posibilidad de ingresos ya que no tiene ingresos por ninguna de esas cuatro partes que usted mencionó anteriormente bueno como les decía hace un rato todos en el club de diferentes maneras hemos tratado de contribuir a sortear de la mejor manera esta situación son temas que corresponden a la órbita de cada una de las personas de acuerdo a lo que cada uno puede contribuir aquí han habido todo tipo de contribuciones aquí han habido rebajas aquí han habido aplazamientos aquí han habido todo tipo de acuerdos yo personalmente en mi estilo a mí no me gusta entrar a pronunciarme sobre temas que tienen que ver con la individualidad con cada persona no me parece un tema respetuoso no me parece un tema prudente pero como capitán de esta institución como líder de este barco si puedo decir con total gratitud que he encontrado prácticamente solidaridad absoluta de todo el grupo de colaboradores aportando desde diferentes maneras y ahí no es ajeno nadie ni personal deportivo ni personal administrativo obviamente todos dependiendo de las capacidades y de las posibilidades yo no tengo sino gratitud hemos establecido un diálogo franco con todos los colaboradores hemos venido informando permanentemente de cuál es la situación y bueno a seguir trabajando para remediar las medidas que tomamos hace tres semanas se van quedando cortas y hay que estar permanentemente revisando a qué vamos llegando y qué vamos encontrando para poder sortear esto porque la cosa cada día que pasa cada día que pasa una semana sin fútbol y esto se va a demorar es más complicado para la sostenibilidad del club frente a lo que tiene que ver con los bancos yo creo que en general en el caso de Atlético Nacional no tenemos sino palabras de agradecimiento para los bancos que trabajan con nosotros bancos que han estado conscientes de la situación y nos han estado acompañando el tema de Banco Oldex es una medida es un crédito para todos los sectores de la economía no es una línea de crédito dirigida específicamente a un sector en el caso nuestro se debe tomar a través de un banco de primer piso Banco Oldex lo que hace es que fondea los bancos pero la relación el desembolso el estudio de crédito se lo hace cada banco a cada club y en el caso nuestro venimos trabajando de la mano de nuestros proveedores financieros principalmente bancos para mirar cómo refinanciamos cómo miramos los temas de plazos para poder salir bien librados de esta situación y poder cumplir con todas nuestras obligaciones hoy lo importante es que podemos decir que estamos al día en gran parte de nuestras obligaciones y específicamente estamos al día con todos los colaboradores con todas esas personas más allá de los futbolistas pero incluidos los futbolistas estamos al día les hemos venido cumpliendo de acuerdo a lo que hemos concertado individualmente con cada uno de ellos y todos seguiremos poniendo para sacar adelante esta situación presidente a usted muchas gracias y a todos los colegas de la prensa estaremos conectados hoy hemos enviado todo el material que corresponde a Daniel Muñoz y a Mafla les agradecemos el haber estado con nosotros y compartido este momento presidente a usted gratitud y seguiremos entonces informando a través de estos medios continuamente lo que va pasando con Nacional con el cuerpo técnico con los jugadores con la parte administrativa las decisiones que la parte administrativa de la parte administrativa